Mediante la proposición aprobada número 003 del 5 de enero del 2020, el Consejo de Bellupar citó al gerente del hospital Eduardo Arredando Daza, Johnny Rojas Rangel, para que rinda un informe con el fin de conocer la realidad en torno a la vinculación del personal, asistencial y administrativo, la infraestructura y planta física, metas trazadas en temas de contratación con las diferentes EPS que operan en el municipio y la proyección e indicadores de atención materno infantil. Esta iniciativa fue presentada por el concejal Julio Julio Peralta, coadyuvada por las bancadas de los partidos Alianza Social Independiente, así, concejales Ronald Castillejo, Manuel Gutiérrez, Partido de la U, Luis Manuel Fernández, Orge Daza Lobo, Partido Cambio Radical, José Eduardo Génico, Luis Fernando Quintero del Movimiento Portivo Ayupar, Jocer Gómez, César Maestre, Partido Verde, Orge Luis Arzuaga y Partido Maíz, Pedro Manuel Loperena y aprobada por los 19 corporados. El concejal proponente Julio Julio Peralta, en la sustentación de la proposición, manifestó que para nadie es un secreto la crisis de la salud que está viviendo actualmente el municipio de Ayupar, que quien regenta todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la salud a nivel municipal es la S. Hospital Eduardo Arredondo Daza. Peralta Julio indicó que se hace necesario, es pertinente y es nuestra competencia conocer a ciencia cierta la realidad en temas tan puntuales como la forma de vinculación que tienen los funcionarios allí. Es de pleno conocimiento que facultados por la ley existen funcionarios en el hospital que tienen contratación a través de asociaciones sindicales o de las también conocidas bolsas de empleo, que eso a todas luces ha venido vulnerando sus derechos laborales. Señaló además que hay funcionarios en el hospital con más de 10 y 15 años de venir laborando y nunca han podido acceder a sus vacaciones. La mayoría de esos dineros que ellos devengan se quedan en el bolsillo de terceros y eso ha venido enriqueciendo a esos terceros en desmedro de la calidad de vida de cada uno de los funcionarios del hospital Eduardo Arredondo Daza. Es pertinente, es necesario que conozcamos cuál es la realidad y en torno a eso se planteen las soluciones para que el sistema de salud en el municipio de Ayupar haya encaminado y tendiente a prestar un servicio de óptima calidad, concluyó Julio Julio Peralta. Por su parte el presidente del consejo Luis Fernando Quintero dijo que no es posible que los corregimientos del municipio de Ayupar estén padeciendo de un médico y que no cuenten con una ambulancia para trasladar a los enfermos. No es posible que una ciudad como Ayupar con 500 mil habitantes y los corregimientos no tengan un médico las 24 horas y que para transportarse los que viven en la mesa, huacoche y el resto de los corregimientos tengan que pagar alrededor de 20 mil pesos a Cotó. A esta citación se invitará a los entes de control como la oficina del Ministerio de Trabajo, Procuraduría, Contraloría, Personería, Secretaría de Salud Departamental para que acompañen a la sesión del control político programada en la corporación y en los próximos días el presidente del consejo fijará fecha para el desarrollo de la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!